Macol es místico, con nuevas historias en nuestro entrenés. Ya estamos de regreso aquí en El Ajo. Y estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales. Bueno, no sé si estamos listos o no estamos listos. Porque seguimos aquí sufriendo con los problemas técnicos. Es impresionante cómo se van juntando. Cómo se van juntando la disculpa. Esperemos que no vuelva a cortar transmisión. Porque ya llegué al fastidio otra vez. Peleados y lamentablemente el ordenador no ha tenido la capacidad. Y al parecer también estamos teniendo cortes dentro del servicio de internet. Entonces, bueno, ya saben, se junta una con otra. Y ahí andamos con el sufrimiento en pleno. Una disculpa en serio, queridos comensales, por todas estas interrupciones que hemos tenido durante el programa. Pero, bueno, continuamos, continuamos. Permítanme mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que nos están acompañando el día de hoy aquí en la mesa número uno del Ajo. Y, bueno, nuevamente, nuevamente, les reitero esta disculpa. Esperemos que no vuelva a interrumpirse la transmisión. Ya ahorita cambiamos de plataforma. Ya incluso ya no estamos en transmisión directa por la página de Chubestream. Decimos a través de la aplicación que tiene destinada para esto. A ver si ya con ella no se interrumpe. Y también que no se interrumpa la transmisión a través del servicio de internet. Que, bueno, ya habíamos estado hablando de cambiar de servidor telefónico y de internet. Pues yo creo que ya se hace más realidad. Ya se hace más realidad, ¿no? Y también nos dice, no problem, Salvatore Gajes del streaming. Sí, literal, literal. Ni qué decir, ni qué decir. Y ya también, pues, agradezco esa solicitud a las entidades, a los dioses ocultos. Para que permitan que el ajo se siga transmitiendo. Bueno, pues, esperemos que ya sea así de una vez y constante. Pero, bueno, continuamos, continuamos, queridos comensales. Con el programa del día de hoy, mi estimadísimo Pierre. Que vamos a degustar para nuestro entremés, por favor. Señor Gaviño Comensales del Ajo, para nuestro entremés, estaremos degustando en la mesa. Número uno. Hablaremos sobre las esferas. Una historia de nuestro amigo, Genaro. Buen apetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y, bueno, les recordamos, queridos comensales, que nos pueden hacer llegar todas sus historias, todas sus leyendas. Historias que les platiquen sus padres, sus amigos, sus hermanos, sus abuelos. Y también todas esas historias que les hayan sucedido, esas experiencias que hayan tenido con el mundo de lo paranormal. Aquellas historias que no puedan explicar, bueno, nos la pueden hacer llegar a través de cabina.com.mx, ya lo saben. O también a través de un inbox, a través de Facebook. Tampoco hay, tampoco hay limitante con ello, queridos comensales. Así que, muchísimas gracias. Vamos a tener también un poquito de, quizás de delay con los mensajes que nos están llegando a través de redes sociales. Estamos ahorita utilizando otro servidor para estar al pendiente de sus comentarios. Sin embargo, bueno, pues, también si de repente se retrasan sus comentarios, les pido por adelantado una disculpa de aquí a que resolvemos el conflicto que tenemos con este ordenador. También nos dice Reyes, cualquier servidor de Internet está igual de chafa. Ya sabes, ya sabes, velocidad y ancho de banda del tercer mundo, tristemente, este, tristemente subalternidad as usual. Bueno, sí, esa es otra de las tristes realidades, mi estimadísimo Reyes. Pero bueno, ya, esperemos, esperemos, este, ahora sí no, no tener, no tener este, conflicto alguno. Y pues bueno, vamos, continuamos, continuamos con, con nuestra transmisión, queridos comensales. Entonces, continuamos con, con todos, todos estos, estos datos. A ver, a ver si ya, también me dicen que, que en aplicaciones, ahorita estamos checando justamente en aplicaciones, tenemos este, transmisión en vivo, porque luego se les complica también entrar a través de las aplicaciones de iPhone y de Android. Ahora sí, ahora sí, vámonos, 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 rápidamente, mi estimadísimo Dimas. Vamos a presentar esta historia de nuestro amigo, amigo Genaro, aquí en la mesa número uno, Las Esferas. Así que, vamos con ella. Porque la vida está llena de leyendas, es momento de conocerlas. El día de hoy, tendremos, en esta mesa, número uno del lago, la historia, de nuestro amigo Genaro. Genaro, nos platica, que no sabe, como describir, la experiencia, de la cual él fue testigo, hace tan solo, un año. Genaro, hace ya que hace un año, decidió dar un viaje, no con una finalidad introspectiva, pero sí, un viaje para despejar la mente, despejar los pensamientos, buscar un espacio, en este plano, en esta vida. Así, que se aventuró, y con mochila al hombro, comenzó un viaje, por la costa del Pacífico, en la República Mexicana. Genaro, llegaría a una playa en Colima, una playa que describe, casi mágica, algo en ella le atrajo, una playa, la cual, estaría casi virgen. Únicamente grupos, y él lo define de esta manera, grupos hippies, que, sin interés alguno, habitaban ahí, en tiendas de campaña, algunas cabañas construidas, por viajeros anteriores, y que ahora, ni siquiera se tenían que rentar. Únicamente, era buscar, un recoveco, una maca, para poder pasar la noche ahí, en compañía de los otros. Al llegar a aquel lugar, por recomendación, sin recordar específicamente de quién fue, se sentiría atrapado, se sentiría realmente extasiado con lo que estaba viendo. Decidió pasar ahí, al menos un par de días, dado que la gente se veía amable, y también, ese ambiente mágico, que, aunque no era algo visual, si era algo sensorial. Genaro, esa primera noche en aquel lugar, estaría degustando. Algunos, tragos de mezcal, estaría con el sonido del mar, bastante bravo, y el calor, que a ratos era de la fogata, y a ratos era del propio clima. De repente, vería a lo lejos, en el horizonte, sobre el mar. Un par de esferas, moviéndose a la lejanía, casi, casi, llevando el ritmo del propio oleaje. Él, únicamente, se sentiría hipnotizado, pero no le daría ningún otro tipo de pensamiento, más que un barco, alguna balsa, alguna embarcación en la lejanía. No sabe cuánto tiempo pasó, mientras se mantuvo hipnotizado, por el movimiento de ese par de esferas. Sin embargo, de repente, y confesando que incluso, la ingesta que había tenido de mezcal, no sería lo suficiente para, tener los sentidos alterados. Vería con claridad, como ese par de esferas, irían aumentando su tamaño, como si se fueran acercando, pero sin mostrar, ninguna estructura bajo ellas. Sentiría curiosidad, más que miedo. Y así, con el pasar de los minutos, Algo pasaría en él. Este par de esferas, como en una velocidad a la luz, del fondo, de aquel horizonte, irían rápidamente contra él. Estas dos esferas, tendrían ya al final el tamaño de un balón de fútbol, pero como si se acercaran rápidamente ante él, y pararían a tan solo un metro de distancia. En ese instante, Genaro estremeció, ya no era curiosidad, y sentía pánico dentro de él. Quiso voltear, y era como si el tiempo se hubiera detenido. La gente que le rodeaba había desaparecido. De inmediato el pensamiento, estoy soñando, y esto no puede ser una realidad. Por lo que se levantó, se acercó un poco más al fuego, y sintió cómo le quemaba la mano. Sabía que no era un sueño ello. De repente, al tratar de acercarse a estas esferas, que proyectaban luminosidad, podían ser casi transparentes. Un chispazo, una corriente eléctrica dentro de su cuerpo. Sentiría, como era aventado, al menos unos tres o cuatro metros de distancia, hasta pegar con alguna marmera. Se levantó, adolorido, y en ese instante, la gente que había estado en compañía, sí estaba presente, pero todos estaban dormidos. Algunos dormidos en la arena, otros sobre algunas toallas, o franelas que tendrían. Los demás, en las cabañas o tiendas de campaña. Todos estaban dormidos. Nadie, o al parecer nadie había sido testigo de ello. Vueltó a ver su mano, con la cual había tocado el fuego, y tenía todavía, como una marca de hollín, algo, algo oscuro en ella, y con su otra mano, con la cual, habría intentado tocar las esferas, estaría, completamente roja. No le ardía, pero se vería claramente una quemadura. De inmediato, Genaro, se acercaría a un par de chicos que había conocido. Genaro, les preguntó si no habían escuchado algo extraño, o habían visto algo. Los dos lo dejaron, decían que ya llevaban rato durmiendo, que así era de tranquilas las noches. Genaro, trató de pensar que fue una alucinación, que algo le había afectado de lo que había comido. de inmediato, iría a esa cabaña, subiría a la vaca, y trataría de consolar el sueño. Le amaneció, no pudo dormir. No sabía que sucedía. Su mano, seguía roja después de horas, pero sin mostrar algún dolor. Seguiría sin dar explicación. Durante el día, tomaría su cámara digital, una cámara que funcionaría por pilas desechables, y comenzaría a tomar algunas fotografías, hacia el horizonte. Ahí, donde había visto, ese par de esferas. En las tomas, la imagen no salía. Fotografiaba a la gente, fotografiaba alrededor, pero cuando tomaba la fotografía, hacia ese horizonte, nada se veía en la cámara. Una toma completamente en blanco. Estaba seguro que no estaba alucinando. Estaba seguro que no era un delirio. Algo extraño había ahí. Se acercó a uno de los hombres que llevaba ahí, ya casi dos años, que únicamente se movía para ir por algo de alimento, ir por víveres y regresar. Le platicaría su experiencia. Este hombre que cree que, sería alemán, por el acento que tenía, únicamente reiría, le diría. Son las brujas del mar, y algo han visto en ti, que quisieron tocarte. Genaro no sabría si tomarlo en serio, o tomarlo como, el delirio, el delirio, la imaginación, la drogadicción, de este sujeto. Caería nuevamente la noche. Genaro, aunque ya más relajado, y estando en fiesta con los demás, seguía sintiendo esa ansiedad, ese miedo, circulando por sus venas. de repente, entre risas, historias, anécdotas de viajes, de los ahí presentes, su mano empezaría a arder, como si la tuviera puesta, encima del fuego. No la mano que había colocado, el día anterior, sino la otra, con la que trataría, de tocar esas esferas. Su mano comenzó a arder. De inmediato, se acercó a la orilla del mar. El agua congelada, la dejó ahí. Era como si la estuviera, colocando en agua hirviendo. Genaro, no soportaba ese ardor. Y de repente, frente a él, a varios metros de distancia, otra vez, las esferas. Genaro de inmediato, se acercó y les dijo a la gente, que si las podía ver. Y aquel sujeto, aquel hombre, que le había dicho, que eran las brujas, le dijo, no todos las ven, pregúntales, son ellas, te están saludando. Genaro dice que, por fortuna, esas esferas, no se volvieron a acercar. pero empezó a tener sueños muy extraños, a partir de esa noche. Al llegar el amanecer, de inmediato tomó sus cosas, y partió, continuando su viaje. los días siguientes, que estaría pasando, lejos y cerca de la playa, de esas playas del Pacífico, los sueños, los sueños surgirían, y siempre acompañados, de ese ardor, de un fuego, que también, venía acompañado, de sueños, que le revelarían cosas, sobre él. Genaro, dice ahora, ser un elegido, de las brujas del mar, sin saber, qué significa esto. Un elegido, mi estimado Genaro, guau, guau con tu historia, qué experiencia, obviamente, entre el, miedo, que nos relatabas, el terror, de no saber, qué era eso, no nada más, la incertidumbre, el miedo, el terror, de haber pasado, esa noche, con esa primera experiencia, sino ya, al día siguiente, volver a tener, esa sensación de contacto, comentarios, de alguien que ya llevaba ahí, dos años, nos decías, bueno, es impresionante, qué otro tipo de experiencias, han sucedido, a posteriori de esto, y me imagino, que también, a nivel médico, cuando habrás regresado, o habrás entrado en contacto, ya un lugar, este, pues habitado, este, poblado, con hospitales, imagino, habrás querido que, que te verificaran, y también, cuál fue el resultado, de todo esto, lo que sí, lo que sí, imagino, es que, como lo ponías al final, pues, tuviste revelaciones, tuviste, descubrimientos, sobre ti mismo, más allá, de una experiencia, escalofriante, creo que también, lo, lo que nos, lo que te sucedió, lo que, habrá sido una experiencia, maravillosa, pues, es justamente eso, cuántas veces, uno no intenta, poder entenderse, poderse descubrir, y bueno, pues tú lo lograste, lo lograste, de esa manera, maravilloso, mi estimado Genaro, y muchísimas gracias, por compartirnos, compartirnos, esta historia, por darnos, esa confianza, de abrirte, con todos nosotros, muchas gracias Genaro, y bueno, pues, me voy rápido, con mensajes, de por acá, y nos decía, a veces me vino a la mente, esa película de Nirvana, donde entre la realidad, y la virtualidad, todos estaban atrapados, en el sistema, humanos y programas, también nos dice, su alteridad, y o alteridad, del alter, el otro no, de alterno, este dice, aunque la raíz, su fijo, al final es la misma, sí, 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 y también dice, santas esferas escalofriantes, bastante escalofriantes, bastante escalofriantes, pero bueno, ahí está la historia, ya lo saben, queridos comensales, si nos quieren compartir su historia, lo pueden hacer a través, de este, cabina, robelajo.com.mx, y mi estimado Dimas, muchísimas gracias, por compartirnos, por darle voz, a esta historia de Genaro, y con que nos vamos, a corte musical. señor cariño, comensales del ajo, vamos a ir a corte musical, con nuestro barman invitado, sugerencia, del señor Infra Soul, nuestro barman invitado, el día de hoy, Godsmack, y este par de melodías, iniciaremos, con Voodoo, continuando, con, esta, siguiente, siguiente melodía, también, de nuestro barman, invitado, I Stand Alone, ah no, una disculpa, Awake. ok, ok, perfecto, mi estimadísimo Dimas, me parece maravilloso, y bueno, pues, vámonos, 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 este, rapidito a corte musical, regresamos en un momento más, aquí en la mesa número uno del ajo, y por favor, acompáñenme queridos comensales, acompáñame Dimas, que esto es el ajo, y estamos en todos los moles, regresamos, regresamos, en un momento más. para limpiar nuestro paladar, y no es,